Que tiene tumbado hoy, cumple un año más de vida Catery Tiburcio López Hoy le dedicamos el programa Sabadón a ella En vivo Y le decimos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Y le decimos Felicidades Más adelante llega la torta, bienvenida Muchas gracias Negra del tumbado Muy agradecida por todo lo que hace más esta copa La dedico a mi abuelo Que está en el cielo Falleció el pasado miércoles 23 de este mes Estamos todavía en actitud para que Dios nos dé fortaleza Quiero desearle a toda mi familia Tiburcio, Polonia, Tiburcio, Muñoz Todas las condolencias Somos una familia fuerte Ahí vemos a mi abuelo Fursi, Tiburcio, Polonia Un hombre guerrero Estaba totalmente sano Y falleció Dios lo necesitaba A él la vida allá celestial Yo hoy cumplo un año más de vida Y celebro junto a toda mi familia Que llegó de los países Justo por esta causa Tan trágica Pero Dios Nos dará fortaleza Brindemos por la vida eterna de mi abuelo Y por un año más de vida De mi persona Gracias Bueno Como dicen los artistas El show debe continuar El abuelito tenía 97 años Y esa entrevista fue Dos días antes de su fallecimiento Sí Ahí está el abuelito con 97 Estaba nuevecito Gaby Dame un poquito de audio Del abuelito de Katherine Para escuchar un poquito Nada más Ahí a ver lo que él decía Con 97 años Dale para allá Un poquito de audio Voy a poner Si es posible Sí Para que la La familia se está viendo el programa Ahí está el audio Dale Por favor Mis amigos Me encuentro con mi abuelo Furse ¿Verdad papá? ¿Y a su niño? Papá ¿Qué es lo que usted dice de la vida? De que hay que vivir Con alegría De que con amor Y que usted siempre está bonito Sí con cariño Porque el cariño Siempre está No se va Pero si Y si es un cariño Se coge No, no No se va Papá Usted siempre Desde chiquitico Era agricultor Le gustaba sembrar Vivir con animales ¿Qué usted me ha sembrado? Yo todo quiero sembrar De todo Te haga la cosa Porque yo Lo mío Y el trabajo El trabajo Por su aparte Quiero un poco Tengo la yuca Tengo la tata A usted le gustaba mucho La castaña Que me gusta Le haga la cosa Y usted me quiere mucho Porque si usted Si usted necesita algo De lo que no tiene Yo tengo Para llevar Amén Papá Mándale un saludo A todos sus hijos Gracias a Dios Que estamos vivos Malo es Que caer Malo Y se tira Usted no tiene nada Usted dice que siempre Hay que hacer lo correcto Hacer el bien Lo hay que sembrar Mucho Lo hay que hacer Mucho Porque si usted Tiene algo Que algo Lleva Pero si no lleva Lo que va a hacer Muy bien Un aplauso Para el señor Tiburcio Que está en el cielo Con papá Dios Donde está lo bueno Y está lo grande Así que Pues nos unimos A toda la familia Y sobre Sobre todo Valga la redundancia Dichoso aquel Que puede Tener la oportunidad La dicha De que su madre Su padre Su abuelo Un pariente Uno mismo Llegue a 97 años Wow Casi 100 Y estaba enterito Pero Dios Así lo permitió Y está con Dios En el paraíso Llamo ahora Ay, ay, ay Vino desde Gima abajo Me parece No sé si estaba En Santiago Está aquí Desde la capital De El Arroz Francesca Ferreira Vamos a hablar inglés Vamos a hablar inglés Un sábado más lleno de alegría, un programazo de dos horas que usted que está viendo no se puede perder Y agradecerle a Papá Dios que nos tiene otro día más compartiendo con cada uno de ustedes Y agradecerle también por la sintonía con nosotros el día de hoy Así que muchísimas gracias y buenos días, son dos horas de contenido que usted no se puede perder ¡Wow! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡La vieja Fefa! Bueno, vamos a ponerle un poco de humor, Kelvin, a este escenario Hace mucho que no llegaba interpretando al Papi Rince El comediante del año, Ramón Polanco, talento exclusivo de Zapadón Papi Rince ¡Now! Con su mirada mata, las tiene a sus pies Es irresistible No hay quien se le resista El más bello del mundo final, Luis te conquista Las mujeres lo adoran Y siempre pasa lo que da Es el dueño de sus corazones Está lleno y vale El Papi Rince El Papi Rince Nos he hecho realidad Kelvin, Kelvin, ya, ya, Kelvin, ya, Kelvin, ya, Kelvin Pero señor, uno tiene que ver, toparse con vaina En el escenario Yo con tanta mujer bonita y tanta cosa bonita Hay que toparse con vaina Déjeme hacerle una pregunta, por favor, aquí Miren a su alrededor, miren a su alrededor ¿Qué pasa? ¿Acaso ven algo más bello que yo? Lo dudo, lo dudo, lo dudo Me encanta Yolanda Lo dudo Papirice, papirice Usted aparece A Prancheca, por favor, llámela al capítulo ¿Qué pasó? Esa muchacha estaba aquí, ella se puso nerviosa el micrófono, no lo iba a dejar caer No, no, yo entré ¿Se asustó? No, no, nerviosa Aficiada, la tengo aficiada Ah, pues mira, pues no coma a bichuela con dulce No, no, que la tengo aficiada, ella me dio a arreglar un abanico Ah Y yo no se lo he arreglado, ahí está ya aficiada el calor Porque para que siga aficiando, se lo voy a arreglar Papirice, me han dicho que usted le anda corriendo a la suegra Porque la suegra quiere a usted lo que la suegra suya ha comido camarón y quiere jalarlo por los moños No, yo en verdad sí le ando corriendo a la suegra Ah, ¿por qué? Porque son demasiadas Demasiadas Está cerita atrás de mí Hasta la suegra Hasta la suegra Pero que caramba Usted no tiene una sola novia ¿Y para qué? Y yo perdí el tiempo con ti Rubirosa me pedía consejo No fue la suegra que llegó ahí ¿Ya ven? ¿Ya ven el traje? Rubirosa me pedía consejo a mí Sí Sobre cómo manejarse con la suegra y todo eso Vamos a ver, dígame tres cosas Que hacen de que un yerno tenga a una suegra feliz y tranquila Que la suegra le apoye en sus decisiones Tres cosas Tres cosas No, yo le puedo decir una que es segura Que a la suegra lo va a apoyar a usted siempre ¿Cuál? No enamorar a la hija Ahí apoya a ella Sí Usted no le enamoró a la hijita Nunca va a tener problemas con esa suegra Para que lo sepa Pero hay suegra muy buena Sí, por ejemplo la mía está buenísima Sí, es buenísima Sí, es gimnasio Sí, es gimnasio A usted la conoce Usted tiene que tener mucha cuenta Porque también hay yernos que son propasados y no respetan No, no, no Hay que respetar a la suegra como una segunda madre Sí Ay, yo creía que usted iba a decir otra cosa Una madre Usted es un pasado Claro que sí Yo tenía que pasar por bastantes mujeres Día de la madre a la suegra ¿Qué usted cree? Consejo para los yernos Ah, no, no Atención yernos Consejo de Papi Rince Día de la madre ¿Qué usted le regala? Nunca te le padeca Día de la madre a la suegra Con una greca Ni un juego de vajillas No hay nada de eso Tú le llevas Porque tú la puedes invitar a ella a un restaurante Sí, sí A un restaurante Pero no le brinde camarones ¿Por qué? Y se tiene que jalarla por los moños No Por eso no brinde camarones ¿Por qué greca no para una suegra si a ella le gusta el café? Greca no ¿Por qué? Porque va a tener que colarlo ella Y ella no quiere estar colando café Ella no quiere estar colando paquete de suegra lleno Ella no Ese paquete que lo cuela la hija La hija que cuela el paquete Claro No estamos hablando ¿De qué estamos hablando? Qué señor Yo tampoco Pero estamos hablando Estamos hablando Todo lo que usted hace Dígame Debe de ponerlo en las manos divinas de Dios Claro, sí, ahí sí Mírali Gómez Ya está tirando un besito Que me desconcentra Yo hablando Ay, yo dime Que se resista Resiste Mira, ya no hice ese piquito Eso era un chispi No, yo creía que era un besito No era un besito Todo lo que usted hace Debe de ponerlo en las manos divinas de Dios Así es Si su suegra se porta bien Amela Y si se porta mal también Amela Busque como manzala Dele el mejor té A la suegra El mejor té Te deposite Vamos a ver el mensaje de vida A cargo del Padre Chelo Que Dios les bendiga a todos ustedes En este bellísimo día Y en este bellísimo espacio Que la presencia de Dios Entre a cada hogar Entre a cada familia Y entre a cada uno de ustedes Pero igual Que esa bendición de Dios Le levante de esa cama Le dé la gracia y el ánimo Que usted necesita Para seguir adelante No se me caiga No se me desanime Porque fracasó ayer Porque ve que lo que viene Es un fracaso No se me caiga Porque se siente enfermo O le ataca la enfermedad No se me desanime Por situaciones contrarias Que pueda usted encontrar En el día de hoy Mañana O que le pasó ayer Etcétera Yo quiero orar por eso Sabiendo que la oración Nos levanta Sabiendo que la oración Nos fortalece Sabiendo que Dios Está del lado De aquellos Que clamamos Que pedimos Y que confiamos En Él Bendito sea su poder Por eso En este día de hoy Yo quiero pedir a Dios Que mire tu necesidad Que mire tu problema Que mire ese cáncer Que mire esa enfermedad En tus riñones Que mire esa enfermedad En tus piernas En tus oídos En tus ojos En tu corazón En tu cuerpo Que mire esa enfermedad Pero que también mire Ese problema Que hay en tu vida Que hay en tu familia Que hay en tu negocio Que mire ese problema Que hay en tu empresa Que mire esa deuda Que tú llevas Que mire esa situación Que te quiere derrumbar Que la mire En este día de hoy Porque yo sé Que su misericordia Es eterna Y que Dios Acoge con bondad Y con misericordia A esos que le pedimos A esos que confiamos En Él A esos que levantamos Las manos Creyendo que Él Puede hacer la obra Bendito sea Señor 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 tú conoces Te presento a cada uno De esos Señor De esos desorientados De esos desanimados De esos que se caen Que se caen Cada momento Y en cada día Que se sienten Derrumbados Que se sienten Fracasados Señor Que tu gracia Que tu gracia Llegue a tocar Señor Que tu gracia Venga a levantar Oh bendito El poder de Dios La presencia de Dios Está aquí La presencia de Dios Te toca en este momento La presencia de Dios Pone luz en tu corazón Pone luz en tu casa Alaba al Señor Bendice al Señor Donde quiera que tú estés No permita Que esa depresión Que esa tristeza Que esa enfermedad Que ese desánimo Derrumbe en tu vida Levanta tus manos Y alábale Levanta tus manos Y bendicele Levanta tus manos Y glorifica la presencia De Dios El que tiene poder El que hoy viene a sanar El que hoy viene a levantar El que hoy viene a hacer la obra Bendito sea mi Señor Jesús Gracias por este día Señor Gracias por lo que tú Haces con ese Señor Gracias por lo que tú Haces con esa Oh bendito el poder de Dios Solo tú levantas Señor Solo tú sanas Señor Solo tú haces obras Grandes Bendito sea Señor Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Señor Jesús Gracias Dios ¿Qué podemos hacer sin Dios? Pues fíjense que nada Porque si Dios no está No hay nada De verdad Vamos a dejar eso decaimiento No importa la situación Que tú estés pasando Si estás decaído Anímate Porque estás con Dios Y qué mejor camino Que tomar el camino Que es Que va directo A que tú triunfes A que tú tengas un buen éxito A que tú tengas una buena vida Y es agregándote a Dios Saben que estamos en octubre Ya pasando lo que es El mes de rosario En estos días que te quedan Haz el rosario a las 3 de la tarde Para que te llenes de fortaleza De vida Para que rompas todas esas cadenas Todas esas cosas negativas Que están a tu alrededor A todas esas cosas que no te suman hoy día Y que te sientes así Pues te invito yo Que lo he hecho Como también amistad de mía A hacer el rosario Ya está pasando el mes Pero te invito a que lo hagas Con mucha fe Para que ese ánimo crezca Para que no te decaigas Y para que te mantengas Siempre positivo Porque siempre que Dios está de la mano con nosotros Nada nos falta Ni nos va a pasar Así es que Te invito a que tengas Tu mente positiva Y que creas mucho más en Dios En su fe Que todo es posible No importa si tú debes Si tú tienes situaciones Tú lo pones en las mejores manos Que dio el mejor Así es Continuamos Con mucho más Aquí en el rinconcito Don Don Pancho Dale Kelvin Alegría y diversión Entrevista y comentarios Todo esto usted verán En el rincón de Don Pancho Todo esto usted verán En el rincón de Don Pancho El rinconcito Don Pancho El rinconcito Don Pancho Muy bien, muy bien Seguimos en el rinconcito Don Pancho Qué lindo está Sabadón Qué lindo está la mañana De verdad Bueno De Chilo Empanadas y más Ha enviado estas ricas empanadas También con estos kipes Qué bueno están Qué sabrosos se ven Ahí están Para su pedido Para su pedido Llegó Papi Rince Desde que hablé de pedido Desde que hablé de pedido Claro, mire Este Yo traje un juguito ahí Al 829-792-0150 Ya usted sabe Adótenlo por favor Para que usted haga su pedido Le llega a servicio a domicilio Si usted tiene un compartir Allá con la familia O un compartir con amigos Ahí Usted llama de Chilo Empanadas y más Al 829-792-0150 Para que coma Bueno Ahora voy yo a presentarle el kipi al jugo Mira, para que tú lo conozco Ya me voy a decir verdad Ajá A la boca fue que tú se lo presentaste ¿Quién resiste? Cáter y Tiburcio Así es, gracias Don Pancho Y bueno Pues vamos a empezar directamente Con las noticias Que están aconteciendo En nuestro país República Dominicana También a nivel internacional Notificamos que el presidente De la República Dominicana Luis Abinader Designó a Carlos Pimentel Como nuevo director ejecutivo De la Dirección General De Alianzas Público-Privadas Mediante el decreto Número 614-24 Pimentel seguirá siendo Director de Contrataciones Públicas Cargo que ha de ahora en adelante Desempeñado Y seguirá desempeñando De manera honorífica De igual forma Designó a Elías Baez de los Santos Como nuevo director general De la Dirección General De Información y Defensa De Afiliados A la Seguridad Social Mejor conocido como Dida Él, Elías Es abogado y político Bueno, ya la oposición Pero en el Estado Y cuando se hace un préstamo Ya que no se hizo la reforma También Y ahora con Carlos Pimentel Que dicen que Tiene dos cargos En el Estado Bueno Ya usted verá Pero me imagino Que uno debe ser honorífico Bueno, eso sí Cambiando de página Pandilleros Se están apoderando De lo que es Haití Y eso sí es verdad Que es peligroso Pero con los Estados Unidos No Eso sí no juegan Cuando viene a ver Puede hacer que ahora Vengan unas medidas fuertes En contra de los pandilleros Miren lo que pasó Con Saddam Hussein Milad y toda esa gente Cambiando de página Agentes de la Dirección Nacional De Control de Drogas Incautan 371 paquetes Presumiblemente De cocaína En dos operaciones Simultáneas Desarrolladas En San Pedro de Macorís Y el puerto multimodal Caucedo Municipio de Boca Chica Provincia Santo Domingo Ahí está Un general Que es de La Vega General Cabrera Que tiene que ver Con hermanos Hermanos de María Teresa Un hombre serio Que este gobierno Ha estado enfrentando El flagelo Del narcotráfico Fuertemente Al más alto nivel Incluso hasta funcionarios Y diputados Han caído presos Dentro y fuera del país Por este mal Que le hace a la sociedad Porque cuando usted Está traficando Con drogas Daña la mente Y el cuerpo De la juventud De la sociedad De la niñez De la familia El deporte Es lo mejor Mente sana Y cuerpo sano Dominicano Hacer deporte Jóvenes Y aléjate Del vapor De la juca Y de la droga Cambiando de página El Ministerio de Educación De la República Dominicana Informó en la tarde Del pasado viernes 25 de octubre El día de ayer Sobre la muerte De un estudiante Del Centro Educativo De Artes Profesora Carmen Alejandrina Martenín En el municipio Cabral Provincia Barahona El cual presentó Un cuadro clínico Cuatro días después De ser golpeado Por compañeros Dentro del recinto Escolar El adolescente Tenía 16 años De edad Y falleció El 22 de octubre O sea El martes Ya han detectado Algunos sospechosos De hecho Hay tres Hasta el momento Detenidos Bueno Cambiando de página Cambiando de página Pero reforzando Lo que pasó En este centro educativo Si se están desarrollando Y se debe de seguir trabajando Lo que son las orientaciones En las escuelas Llevar nuevos proyectos Que puedan forjar A los estudiantes A los docentes Y también a los padres Para que estos reciban Nuevas orientaciones Nuevas actividades Y puedan pues Cambiar poco a poco Bueno Yo quiero aportar Algo ahí también Hay muchos proyectos Que llegan al ministerio De educación Que deben de darle Para adelante Porque también Ahí hay un 4% En educación Esos niños De tan descendidas Hay que hacer Muchos cursos Talleres Lo que son manualidades Teatro Canto Que es importante Artes marciales Y estoy de acuerdo Que ya en la secundaria También Esos jóvenes Pues se le de Clase militar Y pelarlo El que ande Más recortado Así con Con esta greña Ponerle un poquito Y ya usted sabe No es que lo ponga calvo Porque calvo es una cosa Pero que ande Bien formalizado El joven Bien puesto Bien educado Con los pantalones Donde van Bien pelado Para que Logremos tener Una sociedad Más limpia Y más segura Y sobre todo Los países Están en conflicto Usted no puede tener Una sociedad De jóvenes A veces que no saben Ni lo que quieren No todos Algunos No saben ni lo que quieren Y si hay un conflicto Pues usted tiene que Defender su patria Póngase para esto Y también el ministerio De educación Los padres Amigos de la escuela Vamos a cooperar Y ayudar Para que haya Una mejor sociedad Y una mejor educación Cambiando Cambiando de página Amigos televidentes Vamos a ver Qué tal Indica el pronóstico Del día de hoy Meteorológico Y es que para este Sábado 26 de octubre Estará el día Cálido A caluroso Cielo nublado O parcialmente nublado Vientos variables Lluvias Con ocasiones Tormentas eléctricas O que estaría Ya medio variado Pero va a estar Cómodo el día de hoy Con buena temperatura Y claro Vamos a avisar Cuáles partidos Van a jugar Hoy en la liga De béisbol Dominicana Es que los toros Van a jugar En contra del escogido A las 4 de la tarde En el estadio Quisqueya Van a jugar Las águilas Versus Liceis A las 6 de la tarde En el estadio Cibao Y los gigantes Versus Las estrellas A las 7 y 30 De la noche En el estadio Tetelo Vargas Excelente Muy bien Hasta aquí la noticia Un saludo Para el ingeniero Fausto Ruiz Valdés Es alcalde De La Vega Que está viendo El programa Un saludo Para usted Distinguido caballero El escenario Está preparado Llegó un joven Que participó En el festival De la voz De la bachata Y el merengue Aquí en Sabadón Él viene Desde Samaná Samaná entera Está viendo A Sabadón A Teleuniverso Le llaman El pintor Porque también Trabaja Y la pinta Bien bonita Aquí está El pintor De la bachata Cantando Lindo y limpio En Sabadón Sí Pero qué rico Ya no eres La misma De antes Te noto Callada Dime Por favor Qué es lo Que te pasa Dime Por qué Me niega El beso De las Mañanas Ni cuando Regreso De noche A la casa Te noto Muy triste Te veo Callada Y aunque Te pregunto No me Dices Nada Te veo Muy triste Te noto Callada Dime Algo Amor Dime Por favor Qué es lo Que te pasa Yo me Sacrifico Por darte Mi alma Y ahora Me viene A decir Ahora Me viene A decir Que de otro Está enamorada Que en qué Momento Pasó Que de él Te enamorara Si vivió pendiente Yo de todo Lo que querías Y lo que necesitabas Ahora te voy a decir Aunque se me rompa El alma Esta tú la pagarás Esta tú la pagarás Porque yo creo En el karma Porque me traicionaste Así Si di todo Por ti Es tu pintor De la bachata Mami Oye Han Dile que sigo De pie Te veo Muy triste Te noto Callada Dime algo Amor Dime por favor Qué es lo Que te pasa Yo me sacrifico Por darte Mi alma Y ahora Me viene A decir Ahora Me viene A decir Que de otro Está enamorada Y en qué Momento Pasó Que de él Te enamorara Si vivió pendiente Yo de todo Lo que querías Y lo que necesitabas Ahora te voy a decir Aunque se me rompa El alma Esta tú la pagarás Esta tú la pagarás Porque yo creo En el karma Pero qué bonito Pega Don Pancho Hoy se bebe El pintor de la bachata Cantando lindo En Sabadón Música Gracias.